¡Hola amantes del mundo Android! Hoy vamos a ver los 4 mejores juegos de la semana. El primer juego es Ninja Chicken Adventure Island. En este game encontrarás a una gallina que se encuentra en una isla perdida, la cual debe cumplir con las misiones que le pide su sensei. Entre ellas estará colocar un número determinado de bellotas y monedas, poner ciertos huevos y para ello deberás pasar los obstáculos que se aparezcan en tu camino, como transportadores dimensionales, trampas de fruta y mucho más. Además, en los niveles de mayor dificultad podrás utilizar ítems ofensivos o defensivos, como un imán de monedas, un imán de bellotas, cascos, entre otros. Sin duda, un juego muy divertido que debes descargarlo. El segundo juego es Road to Smash. Aquí conducirás a un vehículo por toda una autopista y deberás derivar a los demás conductores para recibir dinero a cambio, con lo cual podrás comprar autos más veloces o hacer mejoras para los mismos, como pintura, pegatinas, diseño de llantas, entre otras. Y cuando ya logres destrozar algunos autos, te perseguirá la policía a la cual debes eludir o dejar atrás utilizando el nitrógeno para ir más rápido. Pese a la dificultad que presenta este juego, te distraerá en tus tratos libres. El tercer juego es Skinfed, un entretenido game de modalidad rune, en donde tendrás que cumplir con varias misiones, como recolectar un cierto número de monedas, esquivar obstáculos, entre otros. También debes de mantenerte siempre en movimiento, puesto que la muerte viene persiguiéndote y no dudará en cortarte en rebanadas con su hoz. Te encontrarás en varios escenarios como cavernas glaciares, volcanes en erupción, témpanos de hielo y muchos más. Además, podrás comprar varios artículos, como cascos, patinetas, propulsores y podrás desbloquear a nuevos personajes para que los puedas conducir. En el transcurso de la carrera, encontrarás algunos ítems como el de la motocicleta a la que podrás conducir, una vela cual te llevará por el cielo, un propulsor que te hará moverte a una velocidad impresionante y mucho más. Todo esto lo convierte en un juego muy entretenido. El cuarto juego es Winup Night 2, el caballero de cuerda llega con su segunda entrega, en donde te encontrarás con nuevos escenarios, nuevos enemigos, nuevas misiones, podrás comprar diferentes armas como espadas, escudos, cascos, armaduras, entre otros. También te encontrarás con escenarios mezclados, y en cada nivel podrás ganarte hasta 4 escudos por completar la misión encomendada. Una impresionante calidad en gráficos, sumados a una buena respuesta en los botones, lo convierten en un juego que no debes dejar pasar. Bueno, hasta aquí el video de esta semana, si te gustó el video dale like para que esta comunidad siga creciendo, los links como siempre te los dejaré en la caja de descripción, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, y no olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho androides y nos vemos la siguiente semana, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!